¡Buen día al mundo! ¿Qué tal viajeros? Hoy les tengo un vlog muy delicioso sobre todo. Me van a acompañar a ver cómo se realiza la receta del chile en Nogada para seguir festejando estas fechas patrias aquí en nuestro hermoso México. ¡Vengan viajeros, acompáñenme! Nos encontramos en el estado de Guanajuato nuevamente, en el restaurante de Tolosa. Acompañen a viajeros para presentarles quién nos va a poder platicar y todo sobre este delicioso lugar. ¡Hola! ¿Quién está por acá? ¡Hola, Italia! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Es que yo llevo ya días escribiendo en la chela, ¿verdad? Que si podía venir aquí a su delicioso restaurante para que nos mostrara esa deliciosa receta del chile en Nogada. ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Ven! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Bienvenida! A una hora y media de Guanajuato Capital, viajeros, dentro de una zona privada llamada Alamo Country, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, se encuentra este restaurante. Para poder acceder a él, tendrán que pasar por una caseta y dejar una identificación. Ya unos minutos, no está nada complicado de llegar, viajeros. Solo tienen que seguir un camino, más o menos unos 5 o 7 minutos en lo que llegan, porque tienen que ir como que a velocidad moderada. Como les comento, todo esto es un área privada, son casas privadas, pero bueno, yo ahorita aquí le aceleré, si no, jamás llegamos al restaurante. Y también cuenta con estacionamiento, el cual es gratuito. Vean viajeros, qué bonito, es que nos encontramos en un campo de golf, pero no voy para allá porque el sol está aquí, quema, o sea, peor que la playa está aquí. Solo que sin mar, aquí el ambiente en Celaya es muy seco, muy árido, entonces quema demasiado. Pero vean qué bonito se ve, o sea, todo este es el área del campo de golf. Y aquí adentro, pues está el restaurante, vean. Pueden hacer sus eventos sociales, su cumpleaños, o sea, alguna fecha especial la pueden venir aquí a realizar. O sea, está padrísimo. Solamente ya vieron cómo se identifican en la entrada. Pueden pasar sin ninguna complicación aquí al restaurante Tolosa, a disfrutar de un delicioso platillo. Hasta ahorita la experiencia está de 10 viajeros. Pero bueno, ya quiero probar ese delicioso chile en hogada. Ay, no sé, o sea, tampoco es que haya probado muchísimo, o sea, sí soy mexicana, pero no es un platillo que suele comer así muy a menudo, ¿no? Y en estas fechas lo consumo, la verdad. Siempre soy como más de pozolito, otro tipo de platillos. Desde cuando tenía ganas de hacer un vlog sobre este platillo. Y bueno, decidí este lugar porque ya tenía muchas buenas recomendaciones. Y bueno, vamos a probarlo. Creo que ya llegó la estrella del lugar. Sí, hola, buenas tardes. Tú eres la estrella que nos va a mostrar la receta. Los dos. Los dos son las estrella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elías Pérez. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Galván. Y nos puedes platicar un poquito sobre la historia de este delicioso platillo. Chile en hogada es un platillo no típico aquí de la región, pero viene de lo que es el estado de Puebla. Puebla. Existen varias leyendas o mitos de su creación, de su elaboración, pero la más popular, la más conocida, fue criada en el convento de Santa Mónica. Fue preparado por unas monjas. Fue un platillo que se elaboró para recibir en ese momento, esperaban la visita de lo que en aquel entonces fue Agustín Iturbide, que más adelante fue el presidente de México. Él solicita, o ellas más que nada, por querer preparar algo especial para él. Bueno, gracias a esa visita fue lo que dio resultado como este chile en hogada. Ellas se basaron más que nada en los ingredientes que tenían a la mano, que tenían ahí en la región. Y pues como resultado fue el uso de la granada, la nuez, el perejil, y pues la fruta de temporada. Y pues al final le dieron un plus o un toque final con los colores de la granada, la nuez y el perejil, como para dar ese color de lo que fue hoy en día, o lo que hoy en día es la bandera de México. Dentro de los ingredientes, ¿qué vamos a encontrar? El del relleno que creo que muchos viajeros tampoco saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene el chile en hogada? Sí, pues el chile en hogada, a diferencia de un chile poblano relleno, que comúnmente conocemos, que es un platillo caliente. Este suele ser un platillo fresco a temperatura ambiente. Entonces todos los ingredientes que vamos a utilizar para su elaboración, pues el resultado final viene terminando como si fuese una ensalada, por así decirlo. Ah, ok. Oye, y también he escuchado que está como esta controversia, que si es capeado o que no es capeado y que deja de ser chile en hogada. O sea, ¿cómo estás? A ver, tú explícate. Bueno, eso ya es este... Pues más que nada en base a tendencias, ¿no? O sea, la tendencia hace mucho tiempo era capearlo, ahora pues ya evoluciona la cocina y pues hay muchas maneras de montar o de presentar un chile en hogada. Mientras tenga los ingredientes típicos, no deja de ser un chile en hogada. Ah, perfecto. Sí, ya es una cuestión de gustos. Ah, ok. Muy bien. Para preparar el relleno que va dentro del chile, viene siendo lo que es aceite de oliva, cebolla, ajo, carne de cerdo finamente picada, jamón serrano, jitomate y vamos a agregar fruta, que es en este caso durazno, pera, manzana y de este lado tenemos las especias, que viene siendo azúcar, sal, pasas, almendra fileteada, comino en polvo, canela en polvo, dientes de clavo, ya le damos un toque final con este. Ay, qué rico. Siempre lo veo ya terminado el chile, pero jamás me imaginé que llevara tanto ingrediente. Sí, la verdad es un platillo muy, muy elaborado y tardado para su elaboración. Tardado, elaborado y no cualquiera lo puede realizar. Están de acuerdo. Aquí el restaurante también tiene ese toque español. Sí. Pero todas estas recetas, ¿es mexicana totalmente? Es totalmente mexicana, sí. Lo único que rompe un poco con lo mexicano es el jamón serrano, pero eso ya le dimos ahí un plus nosotros. Ah, ok. Bueno, y como resultado final, pues este es lo que obtenemos de todos los ingredientes. Esto es el relleno para el chile. Mmm, qué rico. Ahí puedes observar lo que es la pasa, el jamón serrano, las frutas se alcanzan a observar tantito. Así se alcanzan a ver, viajeros. Aquí se ve la pasita, el jamón. Bueno, ese es el resultado final de todos los ingredientes. Y entonces ya está el chile, ya lo, ¿qué se dice? Lo escalfamos. Bueno, nosotros la presentación aquí, solo escalfamos el chile y colocamos el relleno. Igual no solemos capearlo porque llega a absorber mucha grasa, igual por gusto de los comensales y así, decidimos hacerlo así en limpio. Lo más naturalmente. Sí, soy medio especial en lo capeado, ¿no? Siempre dejamos a un lado todo lo que tenga que ver con aceite. Entonces también eso es un plus, ¿no? Del restaurante que tenga así. ¿Pose debemos al montaje? Sí, vamos. Por favor. Ok. Listo, bañamos el chile con la nogada. Esta sería la nogada. Ajá. Ajá, qué rico. ¿Es una tipo de crema? Sí, es una salsa. Ajá. Una salsa fría. Ok. ¿Y qué contiene la salsa? La salsa está hecha a base de leche, en este caso nosotros utilizamos queso crema, en otros lugares utilizamos queso de cabra, queso fresco. Un poco de pan remojado. Remojamos la leche con un poco de canela, azúcar, jerez, un toque de jerez. Y aquí simbolizamos la bandera. Ajá. El perejil, la nuez de castilla. Ajá. Y granada. Mira, granada. Guau, qué bonito. Qué linda presentación. Los colores de los ingredientes viajeros del chile en nogada tienen un significado especial. El verde del chile poblano representa la esperanza y el renacimiento. El blanco de la nogada simboliza la pureza y la unidad del país. El rojo de las semillas de la granada representa la lucha y el sacrificio que se llevó a la independencia. Aquí los comensales, ¿qué tanto lo piden? Suele ser un plato que solo sacamos de temporada. Solo en septiembre. Sí, solo en septiembre no lo tenemos todo el año, pero sí tiene muy buena aceptación. Viajeros, ¿qué tal? Déjenme en sus comentarios si ustedes también acostumbran a comer en estas temporadas este delicioso platillo. ¿Es tan igual que yo? ¿Que no? Muchas gracias por su atención, por haberme mostrado cómo se llevó para este delicioso platillo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a ti y un gusto. Un gusto en conocerte. Ay. Bienvenida, que te esperamos en el pasado. Gracias. ahora vamos a degustarlo y recuerden si les está gustando mi contenido no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones eso me ayuda mucho a seguir creciendo a todos los que sigamos creciendo como comunidad en este canal vean qué bonito se ve todas las mesitas hoy con las banderas mexicanas aunque ya pasó o sea la fiesta patria bueno pero todo el mes festejamos nuestro hermoso méxico y se siente todavía ese ese cariño esa emoción no sé cómo explicarse los viajeros es que mi méxico es hermoso sea hoy amo tanto mi país y se siente como lo dice chela en verdad se siente el platillo ya hecho por en casa he hecho así como por su abuelita o sea me retoma también esos momentos hace rato que me platicaba no de que se trae a la mente de esos recuerdos no de tu abuelita y si mi abuelita va a solía realizarme mucho este chile pero el otro el más tradicional relleno de queso y son tan bonitos recuerdos hay que bueno viajeros llegó el momento más esperado de todo el blog vamos a probar ya esta delicia este manjar culinario patrón se antoja se antoja en estas fechas vean en la carnita no me imaginé que llevar tantos ingredientes este chile un poquito de carnita un poquito de nogada y vamos para dentro para la pancita realmente viajeros está delicioso está exquisito viajeros lo que le sigue ya quiero ver al chef y darle personalmente sus felicitaciones bueno a todo el equipo claro porque hacen un excelente trabajo realmente está delicioso este platillo me alegra haber elegido este espacio hola chela les estaba platicando a los viajeros que me alegra elegido este espacio y te agradezco mucho está delicioso que no es por echarles no es por echarles flores ni porque así para quedar bien con ellos pero realmente hacen un excelente trabajo te agradezco mucho pero siéntate con nosotros si la para platicar te agradezco mucho está muy sabroso y te agradezco mucho y más porque se nota que lo hacen con eso como tú comentaste hace rato con esa pasión y este chile no lo enseñó a hacer un chef poblano este bueno no sé no sé si sabes un poquito la historia del chile de nogada así más o menos también ya no lo ok si tiene que tener algunos ingredientes muy típicos para que salga como tiene que ser tuve un muy buen maestro muy exigente el sargento le decía y gracias a él pues aprendimos este tipo de cocina que no pique que esté agridulce la crema esté bien montada con todos los elementos y aparte también que le añaden un poquito lo del jamón si no exactamente si es como el toque español y también este la carne de cerdo que le añaden este picadita esas ya son complementos que le ha hecho este baby para darle como otro real si es toloza restaurante y toloza res tenemos dos muy bien cuando quieran venir a visitarlos los viajeros que siempre tienen guanajuato si en celaya estamos situados a la salida de celaya guanajuato cerca de la carretera de villagrán cortasar si estás por juventino rosas está cerquita estamos cerca de carreteras si vas hacia querétaro por la libre también te puedes desviar y estamos a cinco minutos y así está súper céntrico sí 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 de irapuato estamos cerca de querétaro estamos cerca de sanmiguel voy a seguir terminando que no quiero eh pues buen provecho y que te haya gustado que bueno eso es lo importante y te esperamos otro día sí muchas gracias perfecto muy bien ah qué bonito ay chiquillo ay qué bonito patito ay qué bonita experiencia nos pueden convivir ya ver hasta con los animalitos aquí ay qué bonita ay qué bonita